Raúl, querido, la verdad te felicito ver este auto, el Gol, que han construido con tanto sacrificio y va a estar presente en la fecha siguiente de la Gol, debutando absolutamente con este auto en la categoría. Es como para felicitar y la verdad que, bueno, otro piloto más en la Copa Gol. Y vos volviendo al automobilismo, ¿cómo andás? Bien, bueno, muchas gracias y la verdad que me ha llevado mucho tiempo y amigos que han colaborado conmigo de la forma que pueden, y mi familia, por supuesto. Pero bueno, el auto está quedando bien y después, bueno, hay que ver lo que pasa, pero habrá que trabajar para ponerlo bien a punto y tratar del año que viene tener algunas carreras buenas. ¿Por qué esa motivación de estar corriendo en la Gol? El Gol porque yo con el FIA ya trabajé tanto que ya ni sabía qué hacerle al 128. Y bueno, como esto es una categoría nueva, para buscar un poco de entusiasmo, me decidí a hacer esto para tener algo, un incentivo, digamos, de que estás aprendiendo algo nuevo y bueno, y usar la mente de otra manera. Raúl, ¿te llevó mucho tiempo en construirlo? Y estamos por cumplir el año, creo, que lo trajimos con Matías de Juárez al auto y él me empezó a hacer la jaula. Creo que va a cumplir el año, pero bueno, se hace afuera de hora y como se puede, entonces te lleva más tiempo. ¿Vas a ir directamente al circuito sin probar? Sí, sí, vamos a tomar el sábado como una prueba y bueno, veremos cómo anda todo. Esperemos que no tengamos ningún problema grande y podamos correr el sábado y domingo. Bueno, la idea es estar durante todas las fechas en la Copa Gol o vas a correr solamente cuando se disputen las competencias aquí en Olavarría. No, no, eso se verá, como hacía con el 128. Cuando tengo el auto listo, que tengo las gomas, que tengo plata para ir y bueno, y las condiciones están, ahí correremos, ya se verá dónde. ¿El 128 se jubiló o simplemente lo tenés ahí y si algún cliente tiene intención de estar corriendo, se puede alquilar? No, alquilarlo no, o sea, venderlo creo que el año que viene y me voy a poner las pilas para venderlo. Este año no me he preocupado porque estaba con el auto este y bueno, no he hecho nada, pero no, la idea es venderlo porque alquilarlo no tengo gente para atenderlo, entonces no puedo. Raúl, te felicitamos, la verdad que nos alegra que estés debutando dentro de la Copa Gol y este auto está realmente muy lindo con los correos rojos, todo en su totalidad, muy bien pintado, así que como siempre hay una excelente presentación, así que ojalá que tengas una muy linda competencia fecha doble, el 19-20, gracias. Bueno, gracias a vos y a todos los amigos que han colaborado con el auto, no los voy a nombrar, pero para la carrera voy a hacer la lista y bueno, intentaremos correr las dos carreras, esperemos que no pase nada el sábado y bueno, y tratar de correr, pero bueno, tranquilo nomás para ir probando el auto. Gracias, Ruth. Un abrazo a todos los amigos y gracias por la nota. Cobos.